Y llegando a donde Daisy va a sacar la tierrita. Oye que bonitos le hacen los pájaros. Se fueron, le dieron a Chapulín de verde. Pero que era un perito. No, por ahí, pero si oye. Vaya, miren, entonces ahorita en nuestro siguiente video vamos a que Daisy va a llevar tierra de acá. Para hacer una travesura en casa. No sé dónde salvar ese lluvio aquí. Ya, ya ahí puede. Solo que quite esa, arrolle la basura primero, abajo. Que ahí se le va a rodar la tierra. Y será la última noche que te quiera. La última noche que te quiera. ¿Con qué? Dele agua aquí y abajo la punta aquí. ¿Le brinco? Sí, es una tredita. Vaya, ya ahí puedes salvar ahí. Ya no me cae nada aquí. Como es poquito lo que va a llevar. Y se preguntarán por qué estos grandes huellos aquí. De ahí mamá, de aquí nomás ven. Ahí está más blandito. Arriba está más duro. ¿Por qué estos grandes huellos? Aquí nosotros hacíamos lo que son los adobes. Los adobes que ustedes pueden ver acá, en la casa. Esos fueron hechos acá. Bueno, los que están, los que de la casa de nosotros. Ahora, los de casa de Mirna. ¿Cómo pudieron ver eso si nos compramos en otro lado? ¿Verdad? Porque, pues a veces el tiempo no está disponible del todo. Y esto requiere tiempo. Y cuido, porque como es un lugar libre acá. Entonces, de repente vienen animalitos. Y los travesellan. Los deshacen. Porque una vez, va a decir, ¿qué estábamos haciendo? Con esta, va. Con esta, va. Sí, dice. ¿Cuál es el que está haciendo? Una vez que estábamos haciendo, nos fregaron como cuántos? Como 40, parece. 25. 25 que jodieron, que las acababan de hacer. Y los marranitos. Los marranitos. Y el turco ahí, entonces. Eso no les gusta acá ahí los mamás. Escarbar. No, hombre, pero sí se siente, ¿verdad? Que le molestan haciendo un trabajo. Sí, porque. Cuesta, pues. Es más, será que. Porque eso sí cuesta para ver de cerrado. De estar picando tierra. Que haciendo esas piladas de lodo. Estar brincando en ellas. Porque nosotros, nosotros, este, ajá. Eh, remojada la tierra y amasarla con los pies. El asadón, pies y todo. Sí. Nosotros le agregamos, o bien, tusa de maíz, hoy que ya no hay casi zacate de arroz. Cacate. Porque antes, zacate de arroz. Ajá. Lo picábamos así, en pedazos no muy pequeños. Y se lo metíamos así, lo pateábamos, lo revolvíamos bien para que eso quedara en la tierra. Ajá. Entonces, ahí está la tierra y entonces así nos vamos yendo a casa, de nuevo. Ya le dio sueño. La bañada quiere. Hambre. Hambre anda. No he comido. Mmm, ya le vamos a dar un mango. Ajá, ay, de hoy te dije no hay mango. Ah, solo mechuras. Ah, unas mechitas. Unas mechitas le tenemos por ahí. No, pues. Ya no hay maduro, solo verde. Ya le caeron todo. Ya le caeron. Pero ese hecha todo. Aquí que tenía grandote. A ver si tiene. ¿Tiene aquí? Ah, pero todavía le habían quedado. Yo no sé, no creo que está ahorita la hecha botón. Ajá, puya, pues sí, ha de haber tenido nosotros, no venimos. Vámonos. Bueno, fíjense de que aquí hicimos adobes por último. Allá hicimos adobes primero. Y Daisy les quiere contar algo. Algo que sucedió. Que sucedió allí. En aquel hoyo. Vámonos por allá. Vámonos. Les vamos a ir mostrando ahí. Algo que, este... Quizás, no sé si lo puedes creer o no lo puedes creer. Pero bueno, te lo vamos a dejar ahí. Porque te lo vamos a contar para que, pues, cosas que suceden y que a veces a uno, pues, lo dejan un poco asustado. Como pueden ver, ese es un gran hoyo. Vaya, miren, desde allá, que es aquí donde yo molesto a las chicas y que allá ve, que desde allá arriba, aquí ya tenemos el hoyo y aquí va a hacer la piscina. Y vamos a hacer el tobogán para bajar rápido. Entonces, lo que yo quiero contarles es, ¿verdad? Cuando los chicos... Bueno, mientras Daisy ahí se acomodó, a ver, ahora sí. Creo que se me dio bajo la camiseta. No, pues ahí, ¿verdad? Contarles la historia. Bueno, cualquiera lo puede creer. Cualquiera tal vez no. No, pero decirles que sí, es verdad. Cuando los hipotes venían, porque ellos mañana meaban a escarbar tierra acá, ¿verdad? Chapulín estaba acá con nosotros. Sí, estaba. Había divorciado. Sí, estábamos divorciados. Entonces, y ellos vinieron temprano, antes de mi papi, de mis otros hermanos que venía a ayudar. Y como ustedes pueden ver, tiene cuevita siempre, los cabrones, miren las cuevas que tiene. Aún tiene cuevas. Ahí, miren, como pueden ver, bueno, esas cuevitas, a veces, a veces, este, son, porque el que acostumbra hacer esas cuevitas así, en estos padrones, es el torobos. Ajá. Y a veces son garrobos. Vale, entonces decirles, verdad, que ellos, bien sorprendidos, cuando comenzaron el escarbar, según las personas, pero las que vinieron a poner eso acá, pensaron que, que no la iban a descubrir, quizá, verdad, porque era una cueva así, donde lo habían zampado bastante hondo. Ajá. Y entonces ellos empezaron así a asadonear y a pechar, fueron viendo ahí y descubrieron una taza así, el cual no era nada buena. ¿Sabe por qué? Porque, y lo peor es que ellos, cuando yo les traje el desayuno, ellos la habían sacado así, la habían jugado y todo, verdad, como uno se bota, no sabe. Ajá. Y la taza decía ahí, la laboración de la Santa Muerte, y tenía otros boladitos así adentro, con café, todo así, y entonces, y amarrado con un hito rojo. Ajá. Entonces, si yo les digo, no anden jugando eso, les digo yo, porque a veces uno no puede jugar cualquier cosa, porque no sabe para quién está, algo así. Como, mire, habíamos personas que nosotras las vemos, pero no sabemos el corazón de esas personas cómo están, verdad. Ajá. Y que había que enterrarlo siempre, donde estaba, no, acá donde estaba se enterró, verdad, no, que, o, o de este video, o tal, ese es un otro lugar que no, por acá. Por ahí. Ajá, entonces, lo que hicimos fue que mejor hicimos un hoyo y se volvió a enterrar ese bolado. Ajá. Vaya, mire, entonces, pues sí, ahí está lo sucedido acá, en este, eh, hoyo, donde, de aquí, pues, hemos hecho un montón de adobes para nosotros y aún para otra gente quizás adobes y todavía Alfredo regaló a ella una persona tierra para que hicieran adobes también. Ah, sí. Todas se han hecho un montón, la casa de mi mamí, pues, de acá también fue que se sacó tierra para los adobes también, así es de que hemos hecho varios adobes, pero así fue como venimos a descubrir eso, también acá. Ah, vale. Ajá. Y como pueden escuchar, ese cántico de este pájaro que está por acá, a mi espalda, ese es don Torogos, pero ahí está. Por este lado. Esos son los Torogos. Y dice que, por eso están cantando algo asustados, porque ya nos vieron acá, es que aquí hacen sus nidos, ellos hacen sus nidos en los padrones, ahí ponen sus huevos y salen sus animalitos. Ahí ponen sus huevos. Así es que, bueno. Ahí, este, les dejamos esa pequeña historia acerca de lo que sucedió por este 8. Ya no lo puede creer, pero sí es verdad, porque yo lo vi con mis propios ojos y yo le digo, bueno, ¿qué gente está leyendo eso? Le digo yo, porque es una población así decía, imagínense que raro. Bien, serio es, encontrar algo así. No, pues uno se asusta porque como no es algo normal. Otra vez, otra vez no, miren, en la caja de agua, pero donde está el medidor ahí, nosotros íbamos a ver ahí cuántos metros habíamos gastado de agua, porque ya casi iban a pasar viendo los contadores. Y entonces así, cuando levantan allí, mi hermano se asustó porque había metido un muñecón así. No voy a pensar que creo demasiado en eso, ni creo, ni dejo de creer, ¿verdad? Entonces, vino mi mamá y le dijo a mi hermano que no lo fuera a tocar, ¿verdad? Con un palo lo jugaron y le echaron gas ahí para quemarlo. Lo quemaron porque eso... Quemaron el pobre muñeco. Ajá. Y quería prender con gas, mire, bien feo, así, dejo los medios. No fue que se quemara todo así, sino que solo se encarrujo así. No, no. Ajá. De la caja de agua también. No, le digo. Al escoger cosas. Al escoger cosas, vamos. Así que ahorita ya veis que va el acero no lo llevan. Es que la tierra es bien sólida y pesa. Sí, que pesa. Bueno, el acero no se lo va a llegar usted, me lo llevo yo. No. Puede ir grabando. Sí. Vámonos, salgámoslo porque acá ya estáis sintiendo como el zancudero. Ajá, bien rápido, siente el zancudero. Sí. Bueno, entonces nosotros, como pueden ver a Daisy, miren, ella sin agarrar ese huacal. Las manos hacia arriba, manos hacia abajo, manos hacia abajo. Bueno, entonces así no. Puedo bailar entonces con el huacal en la cabeza. Miren, miren, miren cómo lo mueve con carga. No, es como es bien firme esa huacal, no se lo mueve aún. Bueno, entonces así es donde despedimos y nos vamos a ver en nuestro siguiente video. Nos vemos.